Curicó recibe el 2015 Espera la llegada del año nuevo en familia Pasa las cero horas con nosotros este 31 de diciembre Y disfruta del gran espectáculo pirotécnico Preparado por la Municipalidad de Curicó El alcalde Javier Muñoz y el Consejo Municipal Desde las 22 horas recibamos el 2015 Junto a la diferencia musical de Efecto natural El ritmo de elegido Que el sonido incomparable de Sonora Trae tu cotillón y abracémonos todos los curicanos Ingreso Estadio La Granja Produce Corporación Cultural Auspician Multihogar y Mall Valle